En un rescate de película, bomberos sacaron a una anciana de su casa que estaba siendo consumida por las llamas. El incendio se produjo el jueves por la noche y consumió una habitación entera de la cual no quedó rastros. La vivienda se encuentra ubicada en Trinidad sobre la calle Primer Presidente y Alexis Bollino. Los bomberos forzaron la entrada, controlaron el incendio que comenzó en una habitación y rescataron a la señora. Afortunadamente la mujer no inhaló humo ni tampoco sufrió quemaduras. Para La Nación, soy Álvaro Rojas. Gracias por ver el video.